¡Hola mamá! ¿Y qué es todo eso que tienes en la bolsa? Es bisutería. La compré esta mañana en el centro para hacer unos collares y manillas bien lindos. ¿Y tú desde cuándo sabes hacer bisutería? Eso tiene su ciencia. ¡Ay, caro! Si tú supieras las maravillas que uno ve en esos almacenes. Y es facilísimo de hacer porque todo está en internet. Una amiga me dio varias direcciones para aprender a hacer aretes, collares, manillas y aquí me tienes. ¿Pero cómo hiciste? Lo primero que hice fue aprender acerca de las pinzas con las que se trabaja. Solo tuve que entrar a www.chutu.com y buscar pinzas para bisutería. Aparte del videotutorial, encontré toda una gama de videos de personas que trabajan en la bisutería artesanal. Para conocer los distintos materiales empleados en bisutería, basta con entrar a nuestrasmanualidades.com. ¿Y también hay cursos virtuales? Sí, claro. Por ejemplo, mira esta página. Si te fijas en la columna a mano derecha, verás que hay diferentes cursos. Basta con que hagas clic sobre el tema que te interese para ver la presentación. ¡Pues te felicito, mamá! Seguro muy pronto y ya serás toda una experta. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.